¿Qué ha jugado en el proceso histórico de la independencia nacional? En el año 2020 hay mucha participación popular de huanduqueños que están a favor de la independencia. Los inicios del siglo XIX fueron de explícita vocación emancipador. Los hechos históricos ocurridos en la revolución de Huánuco de 1812 demuestran que en lo profundo del Perú también surgieron ideas de libertad, que al par generarían un vasto proceso emancipador de todo el país. La misma gesta de la revolución doceañista ha sido un antecedente muy importantísimo, no solamente en el Perú, sino en toda la región, en el continente. Y ahí tenemos nosotros la férrea resistencia, por ejemplo, de Iatupa, tenemos el grito libertario de Juana Moreno. Y ahí encontramos también ese movimiento libertario doceañista liderado por Panatahuas, por huanchupaichos, huanuqueños, ambinos. La presencia de Huánuco en el proceso de independencia es muy importante. En su momento, en 1812, sí puso en jaque al gobierno del Virrey Abascal en su momento. La revolución doceañista marcó un hito en la historia de nuestra independencia. Nos dice José Barallanos, la revolución de Huánuco de 1812 fue más un auténtico movimiento precursor de la independencia nacional. Movimiento que iba a culminar ocho años después, con la proclamación de la independencia por el Cabildo de Huánuco, el 15 de diciembre de 1820. Pero en el caso de Huánuco es digno de resaltar que la proclamación y jura de la independencia se ha producido por la libre voluntad, por la libre determinación del pueblo huanuqueño, sin contar con la protección de un ejército. Aquí no llegó el ejército libertador aquel 15 de diciembre. Libre Chile del poder español, el general don José de San Martín envió una escuadra que recorrió la costa y la sierra y alentó la rebelión de los peruanos para que los pueblos se declarasen por la libertad. Y la idea central de San Martín, o la idea política, en este caso militar, si se quiere, de la independencia, es que al interior del país se subleven los pueblos, que al interior del país se formen ejércitos, que se formen montoneras, que se formen y que se manifiesten en contra del poder real. Los hijos huanuqueños que habían estado atentos a la marcha del ejército libertador, se declararon abiertamente por la libertad, por cuya causa habían dado, desde hace años atrás, pruebas inequívocas. Buía la sangre por ser libres cuanto antes, y tenían razón, porque apenas habían pasado ocho años que la sangre de Juan José Crespo y Castillo, Norberto Aro y de José Rodríguez, había se derramado en la plaza de esta ciudad. El coronel Don Juan Antonio Álvarez de Arenales, jefe de la División Patriota, sabedor del sentimiento favorable de la ciudadanía huanuqueña, envió a Huánuco a sus comisionados, Don Nicolás Herrera y Don Pablo Cherres. El comisionado Herrera llegó a Huánuco la noche del 11 de diciembre, presentándose ante los miembros del Cabildo, sus credenciales e instrucciones. Y es ahí la importancia del Cabildo, como uno de los principales centros de formación de las juntas de gobierno en diferentes partes de América, y como parte importante de las juras de independencia, tanto en Tarma, en otros lugares, como finalmente se dio en Huánuco en 1820. El 14 de diciembre, se publicó un bando, convocando a todos los vecinos, subdelegados y alcaldes de los pueblos, para que al día siguiente, a las 11 del día, se reunieran en la Plaza Mayor. El día 15 se levantó un tabladillo en la plaza, donde subió el delegado Don Nicolás Herrera, y con la asistencia de los cabildantes y el pueblo, tomó juramento de la sagrada independencia. Les dijo por tres veces, juráis por Dios y una señal de la cruz, el ser independientes de la corona, y gobierno del rey de España, y ser fieles a la patria. La multitud unánime dijo, ¡Sí, juro! Por sus mentes pasaban los nombres de los caídos en la revolución de 1812, que marcó un hito en la historia de nuestra independencia. Con todos estos actos, quedó incorporada la ciudad de Huánuco, al Estado Libre del Perú, contribuyendo después, eficazmente, a la independencia definitiva de la patria. En el caso particular de la independencia política de Huánuco, es necesario reivindicar la señora figura de un patriota como Eduardo Lúcar y Torre, ¿Quién fue Eduardo Lúcar y Torre? Eduardo Lúcar y Torre fue designado primer alcalde de Huánuco. Este personaje es fundamental en la historiografía de Huánuco, porque él va a mantener constante comunicación con el presidente regional Francisco de Paula Otero en Tarma, para la resistencia patriota. El acto cívico del pueblo huanujeño, fue reafirmado el 5 de junio en un cabildo abierto. Se acordó que la benemérita ciudad de Huánuco se emancipase para siempre del dominio español. Cada 15 de diciembre, Huánuco conmemora una fecha importante que marcó un hito en las páginas de nuestra historia del Perú, la proclamación de independencia en Huánuco. Como huanuqueños, debemos sentirnos orgullosos y reconocer la lucha de nuestros ancestros por la libertad. El bicentenario de la jura de la independencia de Huánuco es uno de los hechos que marcó las páginas de nuestra historia del Perú. En un proceso largo, en busca de la independencia, y se consolida un 28 de julio de 1821, en la Plaza Mayor de Lima, donde el generalísimo José de San Martín anunció la célebre proclamación de la independencia del Perú y culminaría con las batallas de Junín y Ayacucho. Pero vamos a ser testigos de estos 200 años de vida republicana. Es una ocasión que nos lleva a reflexionar sobre nuestro pasado y nuestro presente, que tiene como protagonista esta nueva generación, los llamados jóvenes del Bicentenario. Al conmemorar el Bicentenario de la Proclamación de la Independencia en Huánuco, es una ocasión sin precedentes para reflexionar y reafirmar los valores supremos de la libertad, la justicia, la equidad, la democracia y el bien común por la que muchos de nuestros patriotas lucharon y murieron. Esta gesta libertaria nos hace reflexionar de una manera diferente a fortalecer nuestra conciencia patriótica. Tenemos una república marginadora, tenemos uno de los sistemas democráticos más débiles de América Latina. Abrazados a nuestro pasado, pero también mirando con fe y con esperanza. ¡Gracias!